Entonces como que, o te encuentras con X, oye, este, por ejemplo, Kevin Flores se encuentra con David acá a rato, con David el saxofonista, y le dice, vamos a hacer algo juntos y tal, y eso se lo lleva diciendo, eso lo llevo yo escuchando hace como 3, 4 años ya. Yo pienso que... Entonces es como que, pues bueno, cada vez ya cuando nos lo dice es como que bueno. Así sea para negocios, así tú dices, voy a hacer un negocio con estos manes, la música es un negocio, y también tú dices, y a mí me parece rentable hacer una colaboración con este man en este momento, porque está de moda o no está de moda. Claro. Y tú decides hacerlo, porque así funciona el negocio de la música. Para mí no es rentable en este momento hacer una canción con X artistas, porque no está pegado, porque no está sonando en ninguna parte, porque no, porque no, porque no. Finalmente, cada quien trabaja su estilo y cada quien sabe cómo le funciona el billete, cómo le funciona la vaina, ¿me entiendes? De pronto, para tú tocar en los pueblos todos los fines de semana, tú necesitas tener una canción pegada en la radio, y entonces tú por eso haces una canción para el picó, porque el picó es el difusor más importante que tiene la champeta en este momento. Nosotros nunca hemos tocado para un picó, nosotros tenemos un mercado totalmente distinto en este momento, que son las fiestas privadas, que son los matrimonios, que son los festivales internacionales. O sea, nosotros tenemos un mercado totalmente distinto al que tiene el género en este momento. Entonces, cada quien mueve el palote como mejor le parezca, ¿sí me entiendes? Por eso, ¿y no será que falta tiempo para que coincida el momento donde todos se vean? O debe haber un estudio, porque me da impresión que la champeta es muy de casa, yo canto aquí, hago mi vaina y no tengo tiempo ni para salir. Debe haber un estudio donde el género como que coincida. Es loco, es que, papi, estoy aquí encantado, métete. No, pero es que tú cantas por tu lado, en tu estudio, el otro canta. O sea, no hay un momento, además de sus ocupaciones, no hay un momento donde coincidan todos que puedan hacer música. Eso lo han, como te digo, eso ha pasado muchas veces y lo han tratado de hacer muchas veces. Y inclusive, nosotros nos hemos encontrado en entregas de premios y hemos compartido juntos todo, ¿sí me entiendes? Como te digo, hay la buena para todo el mundo, todo el mundo bacano y vamos, y vamos a sacar la champeta adelante, y vamos a... Pero todo eso queda en palabras, ¿sí me entiendes? Oye, sí, no, es verdad. Eso es verdad. Las veces que nos hemos encontrado la emoción y los tragos y la vaina, y joda la champeta, y cuidado que vamos a... Las veces que nos hemos encontrado en entregas de premios nosotros con Champetú, con mucha gente de la champeta, en la que decimos que vamos a hacer y deshacer, ha sido, ha sido, han sido muchas. El año pasado estuvimos en una limusina con Mr. Black y Ron Insider, estaba... ¿Quién más? Ron Insider. Unos premios en Bogotá también, y lo mismo, o sea, eran los mismos argumentos. Pero bueno, por lo menos, yo pienso que la canción nueva que va a salir es fruto de todas esas conversaciones de vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, ¿sí me entiendes? ¿Cuál es la nueva canción? Esa, donde Mr. Black invitó a los demás. Ah, ok, bien, 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 bien. De vamos a hacer, vamos a hacer, o sea, pero entonces es una cosa que tiene que mantener una constancia, tiene que mantener una constancia. O sea, sale esta canción ya, de pronto en dos meses sale, ya no una con todo el mundo, pero sí una de Mr. con Chris y Ronny, y después la otra Chris y Ronny con el otro, y después la otra con el otro y tal. Y así... No chupas nada, tú no jala bola a nadie. ¿Cómo es? Entonces no vas a hacer un carajo. El otro tampoco chupa bola ni jala bola, o sea. Es un orgullo, es un orgullo pendejo ahí, pero como te digo, es que yo te digo una sola vez a ti, DJ, vamos a hacer una canción, pero no te digo dos veces, brin. Sí, papi, pero voy a las ocupaciones. Claro. O sea, estás tocando el baño, la vaina, el show, la vaina, papi, tienes que dejar de tocar y verás que tienes tiempo para componer, y tienes tiempo, y la llevadera, no está la ropa, papi, te vuelves el mejor compositor. Es un orgullo colectivo. Cuando la llevadera entra, papi, no está la ropa, te vuelves... Es que yo las canciones las he hecho en mi peor momento, cuando me dejaron un cacho, cuando me dejó la mujer... No, es un orgullo colectivo ahí, pero no, pero... Sí, es un orgullo colectivo ahí, pero bueno, como te digo, o sea, lo que va, la canción que va a salir con estos, con todos los artistas, bacano, faltan ahí varios, no sé por qué no están, pero de todas maneras... Es que tampoco puedes meterlos a todos, a ver. Hubiesen dividido a bailar en dos partes. Yo también digo acá, el producto que Mister no los invitó es por eso, porque mucha gente... No, le invitó a los más, a los más... Me imagino que a sus más allegados, que está bien. No tanto, sino también como, tú sabes, está Kevin, está Sider, está John F., está Luister, está... ¿Quién más está ahí? Cris Ronin. Cris Ronin. Bueno, pero ya hablando de otro tema y siguiendo en la champeta. Para Freddy, la pregunta es para Freddy. Freddy, ¿cómo fue para ti ese tema de abiertamente expresar tu inclinación sexual en la champeta, que es un género que no es tan liberal? O sea, que se puede decir que es muy machista. Pues para mí ha sido, digamos que... ¿Cómo decirlo? Al principio yo era como muy reservado con eso, porque de verdad que la champeta es un género musical muy machista. No hay, no hay... De hecho, ni siquiera hay exponentes de la champeta femenina. Y bueno, digamos que Jurani es la única. Bueno, estaba Lilibert, pero son muy pocas. Y la champeta es un género musical que tiene muchísimo tiempo. O sea, digamos que desde los 70 o 80 ya la champeta existía. Y que hayan tan pocas mujeres es como que, pues, muestra mucho del machismo de la champeta. Pero, de alguna manera, digamos que yo, como Basulto siempre ha estado como en una esfera totalmente distinta. Entonces, como que a mí nunca me afectó, me pegó duro. Yo simplemente era una persona que siempre estaba de la parte, porque para mí, como la reputación de la banda era como mucho más importante en ese momento, ¿sabes? Como que... Sí. La pandemia cambió muchísimas cosas para mí, definitivamente. Pero, además de eso, yo siempre como que lo viví. En Basulto siempre han sabido, ¿sabes? Desde el principio. O sea, yo no es algo que yo a ellos alguna vez les escondí. Ok, Basulto lo sabía. Ellos siempre han sabido. Ellos siempre, desde mi primera relación así que yo tuve, que fue cuando me fui a Suiza, que yo salía con un suizo, ya ellos siempre sabían de todo el cuento. Y yo soy un man que, afortunadamente, yo siento que he sido como muy bendecido en ese sentido. Yo soy un man que yo he viajado muchísimo. Si tú eres liberal, por eso para ti es normal. Para mí es algo... Entonces yo siempre lo tomé de una manera muy, muy, muy sencilla y yo siempre estaba así a lo mío ya. No necesitaba explicarle a nadie ni, ay, tengo que salir del clóset, ni absolutamente nada de eso. Yo seguramente sé que ya muchos champetudos lo saben y tal, y pues no se comenta, no se habla, no tal, y pues no debería por qué comentarse, hablarse. Porque al final de cuentas es algo como si, digamos como si, es que tú eres heterosexual porque tú eres heterosexual. Tú no lo vas diciéndole a todo el mundo, ay, yo soy heterosexual. Sí que alguien se va enterando a su manera. Listo. Pero y tú tenías la llave del clóset. Y tú dices, salgo, no salgo. Tú cerrabas la puerta. ¿Sí? O sea, porque de pronto te ibas a estigmatizar el género como tal. Pues yo lo pensé así. Tú moviste la llave un día. ¿Cuándo dijiste? Y te vas a coger la llave y vas a abrir ese clóset. O sea, yo más que todo, lo que miraba más que todo era de que yo tenía mucha, mucha, mucho, o sea, bueno, tengo mucha pegue con las viejas. O sea, como que las viejas siempre me caen mucho. Entonces es como que yo decía, como que yo no quiero, o sea, que esto vaya a ser como algo que vaya a generar algo en contra de basurto. Que se exapilde la banda que de pronto lo tiene. Pero aún así eso no tiene nada, porque Ricky Martin, Sí, sigue siendo. Papi Ricky Martin. Y toda, cualquiera de ellos se lo quieren dar. Ahí, ahí, exactamente. Sigue siendo, yo creo que sigue siendo igual. Total, sí, sí. O peor. Vamos a probar para ver. Sí, como que... Pero para mí, yo creo que la pandemia fue lo que cambió muchas cosas. Yo venía de una relación, yo soy un más, como te dije, yo soy un más súper estricto así como tal. Entonces es como que yo soy un más así súper, que soy muy... Bien puestecito ahí y tal. Sí, y soy como muy, como muy fiel y tal y todo el cuento. Entonces yo soy como una persona que he tenido como relaciones muy largas. O sea, no es que yo ando aquí, o sea, quien habla de la promiscuidad de los homosexuales, a veces yo creo que se extralimita un poco, porque no todos somos así. Por ejemplo, yo he tenido relaciones de dos, tres años y tal, y mi última relación fue de ocho años. Ok. Este, entonces como que cuando llega la pandemia, que yo dije, bueno, madre, el mundo se va a acabar básicamente. Yo salí de esta valla. Y yo he estado viviendo mi relación básicamente escondido durante muchísimo tiempo. Yo dije, yo no me merezco esto. Yo soy un man que trabaja muy bien, que soy muy responsable, soy un man talentoso, soy un man súper disciplinado, soy un man... Y yo he vivido una vida escondido simplemente por miedo a lo que vayan a decir tal. Pero si mañana me da COVID y me muero, o quedo enfermo para siempre, voy a sentir que yo jamás viví mi vida como debí vivirla. ¿Ya me entiendes? Jamás viví mi relación como debí haberla vivido. O sea, como cualquiera otra persona que sale, que se agarra de la mano, que se besa. ¿Ya me entiendes? O sea, como que ¿por qué me estoy prohibiendo a mí mismo esas cosas? Si yo soy un man bien, yo no le hago daño a nadie. Yo trabajo como todo el mundo, ¿sabes? Entonces, para mí la pandemia fue como un... Yo lo llamo un turning point. O sea, como que un click enseguida. Yo dije, no, pues yo no puedo seguir haciendo esto. Y ahí fue cuando comencé a ser un poco más abierto. Pues ya salíamos más... Como ya la gente ya comenzaba a saber las cosas. Poteaba más fotos y estas vainas porque al final de cuentas, ¿sabes? Como que hace parte de todo el desarrollo de una relación normal. ¿Ya? Por eso, ¿y visualmente la gente en qué momento se dio cuenta de tu condición? O sea, cuando tú decidiste liberarte. ¿Cuándo fue eso? O sea, ¿vostaste una foto X en el año tal o fue...? Yo iba subiendo como cositas así más o menos siempre. Pero ya después sí comencé como a postear fotos y tal. Y además, yo creo que todo el mundo siempre lo ha sabido. Y siempre como que han pensado que se han hecho como de la vista gorda. Pero yo creo que siempre lo han sabido porque yo siempre... Yo soy muy artístico en la forma como me visto, en la forma como que... Eso no quiere decir que toda persona que se vista así sea homosexual o algo así. Sí, no, no, porque yo a veces me pongo una peluca y yo no soy homosexual. Yo soy una peluca de mujer y a veces me pongo ninches y vainas. Pero fíjate, en mi caso yo nunca lo pensaba. ¿En serio? Claro, a mí del contrario. Yo pensaba que tú eres un man que eres muy cuidado, sexapile, como me llaman. Metrosexual, que se cuida, que le gusta el flow. Yo no, el man se cuida. Inclusive mucha gente me decía, ay, no te puedo creer. Yo, pues sí, pero es que a mí no me parece. No, no, es que a mí tampoco me parece. Lo que pasa es que el tema, yo dije que el tema, yo dije que Freddy es hombre. Lo que pasa es que tú de pronto crees que porque es gay tiene que ser... Claro, sí, total. Que está bien, cada quien puede ser como quiera. Cada quien lo vive como quiera, pero Freddy es hombre. Entonces tú a él lo ves como un hombre porque él es hombre, ¿se lo entiende? Total. Pero pues sí, o sea, el año pasado yo posteé una foto de fin de año. Era la primera vez que posteaba una foto. Bueno, no, mi ex puso una foto que nos estábamos besando en la playa. Y bueno, ahí me comenzaron a llamar como que de todos lados, como las redes, no sé qué vaina y tal. ¿Cómo lo tomó la gente? Y pues no, o sea, pues bien. O sea, en realidad nunca ha tenido, nunca ha tenido, nunca me han... A veces hago uno que otro comentario, pero en general ha sido muy aceptado. O sea, de hecho, hasta le hemos sacado provecho económicamente a eso. De hecho, el show que tuvimos este año en Lincoln Center en Estados Unidos, en Nueva York, fue por eso. O sea, la que nos contrató, que fue, bueno, Lincoln Center es como una cosa bastante enorme en Nueva York. Nos decía, lo vamos a contratar ahora es porque él es gay. Porque nosotros tocamos en la semana del Orgullo Gay en Nueva York. Entonces, la única manera que podíamos tocar ahí era que hubiese un componente de la banda que tuviera un elemento LGBTI. Y pues yo era el único. Entonces, como que, ¿sabes? Como que ha sido también provechoso. Y pues bueno, con los exponentes de la champeta, la verdad es que yo no he tenido ningún problema con ninguno. Escribro ni sabe. Ellos, mientras hacíamos la promoción de la canción, lo sabían. Yo creo que Mr. Blanc lo sabe. Pues, al final de cuentas, mira, cada quien hace en su casa lo que le dé sus ganas. No, no, yo iba para allá. Yo iba a decir, al final el que se enteró y el que lo sabe dice, papi, cada quien hace con su juego lo que le da la gana. Claro. Yo creo que... Es el problema de él. Unle talento bacano, chévere. Eso, ahí es donde yo voy. Hace poquitico, mira, algo que me dio como un poquitico como de, no sé, como de miedo. Hace poquitico nosotros, hace poquitico no, hace como tres, dos, tres años, pasó lo de Ozuna. ¿Te acuerdas? De que Ozuna había salido en un video... En un video pornográfico gay. Homosexual, sí, tal. Y yo me acuerdo que una vez estábamos en una cena aquí en Barranquilla con una persona de la radio y esa persona hizo un comentario como que, este, no joda, este, no, hermano, me dan ganas de ni ponerlo y tal. O sea, yo no lo pongo, no sé qué cosa y tal. No voy a decir quién, pero sí hizo el comentario. Y yo estaba ahí y, joda, a mí me hizo... Yo siento que hizo el comentario como pasé un poco de alusión a mí y como para tratar de que yo me exaltara o dijera algo en ese momento. Ya, como para él, de pronto, confirmar de que yo sí o no. Yo no hice absolutamente... Yo no dije nada, yo como que dejé el comentario pasar. Pero entonces, es ahí donde yo voy. ¿Por qué vas a bloquear tú de una radio a una persona porque sea homosexual? Si tú lo que estás viendo es tu talento, cómo canta, cómo compone, cómo, ¿sabes? Cómo se mueve, cómo baila, todo su expresión artística. Claro, claro, claro. ¿Qué te importa a ti si la persona es o no es? Entonces, es como que es ahí donde voy yo. Como que a veces a muchos, a ti tal, le dan miedo esas cosas por comentarios como ese. Como que, mira, no te van a poner más porque eres homosexual y tal. Ahora, Freddy, tú que tienes esa visión, esa visión de ojo de águila, siendo pues tu preferencia sexual la que tú condicionas... Yo no voy a sacar algo de aquí a nadie. Escúchame, escúchame. ¿Consideras que en el género de la champeta hay más homosexuales? Dime sí o no. No me digas quién. Tú conté tu ojo que no se equivoca. No, no, no. O sea, yo a mí, en realidad, yo no lo noto tanto. O sea, yo no soy así como que dicen que ojos de locas no se equivocan. O sea, yo no lo noto mucho, la verdad. O sea, a veces me equivoco, o sea, no me doy cuenta. Y como yo no he compartido tanto con tantos artistas de champeta... O sea, nosotros hemos compartido, hemos estado en momentos y tal. Pero no ha sido como que yo he estado con personas mucho tiempo. Yo creo que con los artistas de champeta que más hemos estado juntos y ha sido por la promoción de la bollona, ha sido con K. Ronnie. Y te digo, ellos no son K, definitivamente. Este, pero no, o sea, ¿hacía ojo de hacia afuera? No, no, ya, era una pregunta. No, no, no. ¿Quiere ver el rancho Arden? No, no, no. Yo la maldice, desde su percepción, quería saber, de pronto él dice, no, yo considero que de pronto sí puede haber, o no, no hay nadie, ya. O sea, yo lo único que te digo es que, o sea, estadísticamente debería haber. O sea, estadísticamente debería. O sea, es imposible que haya tantos manes haciendo champetas y que nada más haya uno. O sea, te voy a decir una cosa. En mi familia somos cinco varones, o sea, por parte de papá somos cinco varones y tres son gays. ¿Ah, sí? Sí. Mi hermano mayor es gay y el que viene después de mí también. Ok, ok, ok. Y hay una chica que, bueno, que esa la conocí cuando mi papá se murió y pues supuestamente es gay. Ahora, Freddy, siguiendo en el tema, ¿el gay nace o se hace? No sé. Pues, es que eso no lo sé. Yo digo que nace, yo siento que en ningún momento de mi vida yo escogí esto. O sea, yo jamás dije como que, ay, voy a hacer gay. Jamás. En ningún momento de mi vida yo lo escogí. Y además de eso, también es un poco lógico. O sea, tú sabes por todo lo que pasan los gays en la vida. O sea, discriminación, maltrato, discriminación laboral, o sea, de todo. ¿Quién va a escoger vivir mal pudiendo vivir bien como un heterosexual? O sea, la vida del gay es definitivamente mucho más difícil que la vida de un heterosexual. Pero en estos tiempos es como más fácil, ya es más aceptable, ¿no? Bueno, o sea, entre comillas, sigue siendo complejo. O sea, todavía matan a personas por ser homosexuales y los levantan a palos. O sea, esto, y te estoy hablando de cosas que suceden aquí en Colombia todavía. O de que, pues, te hagas una foto y te comienzan a comentar muchas cosas feas y tal. O sea, como que, en realidad. O, por ejemplo, esto, la vida de los niños que se ven muy afeminados en el colegio es dura. ¿Ya me entiendes? O sea, y uno no se pone a pensar eso. O sea, como que uno dice como que, ay, sí, pero no, hay igualdad y tal. No hay igualdad en realidad. O sea, como que, y los niños que ya se les nota que son homosexuales desde niños, la pasan muy mal en el colegio, o sea. Al final no hay una inclusión, sino una exclusión. Pues, digamos que ahora hay también como esa exclusión positiva, que es como que, bueno, porque eres gay, esto, tienes como derechos a esto y tal. Pero al final de cuentas, si tú te pones a pensar, siempre caemos en el mismo tema. Y es como que el gay siempre tiene que explicarse más que una persona heterosexual. Siempre tiene que demostrar más. O sea, yo lo veo desde este punto de vista. El gay tiene que ser exponencialmente bueno para que le vaya muy bien. O un heterosexual puede ser una persona normal. ¿Ya me entiendes? Una persona random y aún le va a ir bien, ¿sabes? O de pronto se saca lejos y... Probablemente. De hecho, mira, de hecho, esto lo escuché de una persona muy importante. Yo conocí a un senador de Estados Unidos hace mucho tiempo, hace unos cuatro años. Y él me decía esto, que es una de las personas más ilustradas que he conocido en mi vida. El tipo es homosexual y él pasó como varias leyes en el Congreso de Estados Unidos. Él trabajó con Obama, él trabajó con Bill Clinton también. Para mí es una de las personas que cuando yo hablo con él, la cabeza se me abre de una manera increíble. Y él me decía, él es gay y negro. En Estados Unidos son como que dos estigmas como que súper fuertes. La pelea racial en Estados Unidos es súper fuerte. No es como aquí, es mucho más fuerte. Y lo sientes todo el día. Todo el día, a toda hora. Y él me decía, un negro en Estados Unidos tiene que ser excepcional para que le vaya bien. Un blanco puede ser una persona mediocre y le va a ir bien también. O sea, un negro tiene que darte el doble para que le pueda ir mejor. Claro. O sea, tiene mucho menos acceso a la educación, a todas esas clases de cosas. Y ahora imagínate ser un negro y gay. O sea, es como que yo no lo transpongo hacia los gays de esa manera. Pero sí siento que los gays de alguna manera tienen que trabajar un poco más para poderse hacer notar que es una persona heterosexual. Porque siempre van a tener como ese lastre. Frog, si para ti, ¿cómo fue ese apoyo ante Freddy y su situación y la banda? ¿Cómo hicieron ustedes? Bueno, no. Yo personalmente, bueno, Freddy es mi hermano, ¿no? Además, que ya tú lo sabías. Freddy, yo recuerdo la vez que Freddy me lo dijo. Estábamos en Bogotá. Estábamos en Bogotá. Estábamos hasta tomados, ¿sí me entiendes? Nos habíamos tomado unos traguitos y tal. Y estábamos en, ¿cómo es que se llamaba? En Gaira. No era en Gaira. No, no era en Gaira. Era en ese, la puerta grande, ¿te acuerdas? Ah, ok. La puerta grande. Pero ¿cómo te lo dijo? Entonces, estábamos los dos así, como así, medio traguillados. Y estábamos como mirando un grupo que se llamaba Puerto Candelaria. Puerto Candelaria, claro. Y estábamos como disfrutando del grupo y que... Y yo te dije que me gustaba que tocaba el clarinete. Ajá. No, no, él me estaba diciendo... O sea, antes de que me dijeras eso, me cogiste por el hombre y me volteaste y que... Pero ven acá, yo te voy a decir una cosa. Yo que... Yo te voy a tirar a plena. A ver es que a mí me gustan los mares, ella. O sea, yo soy gay, ella. Entonces, o sea, para que tú lo sepas porque ya... Yo te quiero mucho, entonces yo quiero que tú lo sepas. Y él decía... Él necesitaba desahogarse contigo. Sí, claro. Sí, claro. O sea, porque igual... Entonces, ya después fue que me dijiste que me gusta el más de la plaza. De la plaza, sí, sí, sí. Que yo creo que no te fue indiferente, hermano, ¿no? No, no, no. Yo nunca tuve como... Solamente lo vi a la vez. Pero nada, o sea, realmente... O sea, es una cosa que yo no... Bueno, yo siempre he sido una persona con la mente un poco abierta con respecto al mundo y las cosas porque así como Freddy también siempre tenía como una visión del mundo totalmente distinta. Siempre me he visto como ligado a otros tipos de culturas musicales del mundo y de cosas. Siempre he sido una persona con una mente muy abierta, distinta. Entonces, realmente yo no... O sea, nunca... Tuve ningún tipo de... Como de extrañezo. De discriminación. No, para nada. Freddy como mi hermano hemos compartido... Sí, sí, muchachos. Ya tenemos 12 años de estar conviviendo como hermanos y nos contamos infidencias normales. Oye, Freddy, ¿y a ti otro champetudo no te ha escrito y qué? Papi, ¿qué? Vamos a tomar unos traguitos tú y yo aquí en la pata. No, pero sí otros artistas de la escena musical colombiana. Que no voy a decir quién, pero sí, sí, me ha pasado. O sea, que si está la manteca ahí... Sí, 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 se me ha pasado. Es que ahí, o sea, de eso hay... Lo que pasa es que es un tema complejo. Ahora, yo pregunto una cosa. ¿Cómo te lo piden? ¿Un par de copas de guino? No, esta persona lo hacía muy directamente. De hecho, me decía... ¡Ay, que estás bonito! ¡Ay, no, no, no! Pero por el acento ya... ¡No, no, no, no! Y entonces... No voy a poner... Entonces me decía... ¡No, está muy bonito! Y tal. Y yo como que... ¡Ay, bueno! ¡Gracias! Tal. Entonces después me venía a agarrar y... O hacía como... O sea, para agarrar. Pero como el juego ese de cuando tú te agarras la naga con... O le pegas en la naga con tu amigo, por ejemplo. Pero claro, es una persona que yo no tenía confianza y la conocía de muy poco. Y entonces me decía como que... ¡No, vamos a entrenar ahí juntos y tal! ¡Joder! ¿Qué tal? No, pero es que no puedo hacerlo con la gente porque se me sale el acento. Como que... ¡No, es que estás bonito! Que no sé qué. O sea, me suena como vallenato. ¡Ah, tú que estás bonito! No lo sé. Entonces como que sí, como... Sí, como... Me había pasado. Pero me ha pasado con otras personas también del mundo del entretenimiento. Sí, pero el que estás hablando es un vallenato y entrena. Tiene que estar peñujito y habla... ¡No, no, no! ¡Cuidado, ay, no! ¡No, va a ver este manuela! Tiene que ser un vallenato y entrena. Tiene que estar peñujito. ¡Ay, quién de los vallenatos entrena y estar peñujito! Bueno, no le importa. Dije, ustedes como... Bueno, como artistas, ¿nunca se han llevado unas fanáticas a salir por ahí? No, definitivamente. ¡Uh! Bastante. O sea, a ver, a ver. Yo desde que ya yo como que estuve como serio ya con mis relaciones y tal, yo no... Normalmente no... Esto no pasa. A menos de que fuera algo acordado. O sea, por ejemplo, en 2019 yo tuve un acuerdo con mi pareja porque yo me iba por mucho tiempo y entonces yo le dije, mira, mientras tú estés aquí y yo estoy por allá, tú haces lo tuyo y tal. Nos conversamos y tal y eso. Pues así pasó en el 2019, por ejemplo, con mi pareja. Pero aparte de eso, yo cuando soy así como con mis parejas, yo soy muy, muy... Ok, pero ¿saliste con alguna mujer en ese entonces? No, no, yo salio con muchas mujeres. Yo he tenido muchas novias, de hecho. Ah, ok. Antes de salir con hombres, yo he tenido muchas novias. De hecho, tengo muy buena relación con varias de ellas. Las quiero y las adoro. De hecho, una es una de las mujeres que más adoro en la vida. Te lo juro. Es como mi guía espiritual también. Es como mi guía de todo. O sea, que tú pateas a gas y a gasolina. No, yo he tenido novias. De hecho, en Basulto las han conocido incluso también. O sea, cuando comenzó en Basulto, ya yo había tenido... Cuando yo comencé en Basulto, yo tenía mis novias. O sea, de hecho, una de ellas... Pero ¿y esas novias eran para tapillarte o simplemente por...? No, 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 no. ¿Qué? No, yo pregunto. No, 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 no. O sea, me gustaba también. ¿Ya me entiendes? Pero llegó a un momento en el que ya no me sentía como tan enamorado. O sea, sexualmente sí funcionaba todo. Perfecto. Pero no me sentía como que tan enamorado como en la relación como tal, ¿sabes? Entonces, yo siento que lo que te hace a ti como... Bueno, ahora van a decir un poco de una vaina. Pero lo que te hace a ti como heterosexual o homosexual o lo que sea. Porque ya mucha gente considera que hay otra clase de género. Que eso es una discusión en la que no vamos a entrar. O sea, simplemente yo respeto a cada quien. Eh, yo siento que lo que te hace a ti dar esa orientación es cómo te ves tú con esa pareja o si te enamoras de esa persona. Ya, más allá de algo sexual. Porque a mucha gente, a mucha gente le pagan dinero por tener sexo con otras personas y todavía se consideran... con otras personas de su mismo sexo o no sé qué. Y todavía se consideran heterosexuales o homosexuales o qué. ¿Ya me entiendes? Pero, por ejemplo, si yo ahora mismo voy y me acuesto con una mujer, yo no voy a decir, ay, ahora soy heterosexual porque me acosté con una mujer. ¿Ya me entiendes? Entonces, para mí lo que enlaza a las dos personas es como ese sentimiento de amor. Más allá de sexo. El sexo es algo carnal. Eso es algo que lo puedes hacer con cualquier persona. Y puede no significar absolutamente nada. Ya. Pero ya que tú te enamores de qué tal, ya eso es otra cosa. Hay un sentimiento. Fro, ¿y entonces salieron complejitas? Bueno, no, no, o sea... De pronto, háblame un malo. Ay, obvio, sí. Háblame un malo, o sea, cuando uno está soltero, obviamente, uno se manda, uno se manda en plancha, ¿sí me entiendes? Uno siempre está buscando... Bueno, no, de pronto, buscando. Eso pasa, ¿sí me entiendes? Uno es artista, entonces la lea siempre uno se parte y tal, y después que uno se baja a la tarima, uno va y pilla la vaina. Eso ha pasado un montón de veces, ¿sí me entiendes? Sí, obvio. Imagínate en esos viajes... Pero ya... Imagínate en esos viajes por allá, este poco de negros ahí, y ese poco de monas ahí y todo. Yo te digo, pero yo le tengo pánico a esa vaina. O sea, yo tengo respeto. Ah, sí, le tienen miedo a las mujeres. O sea, que es una vaina de respeto, porque es que al final, tú sabes, tú ves que la vieja va a copiar, pero tú no sabes de dónde salió, ni nada, ni si ya de pronto el trompetió antes de llegar allá y tal. Sí, sí, sí. O sea, una cosa... A mí, a mí me causa lo mismo. O sea, yo no entiendo cómo hay hombres que chatean y tienen tres y cuatro mujeres y chatean con varias mujeres al tiempo. A mí chatean con otra mujer, que no sea mi mujer, me da escozor. Es complicado. Es que es una cosa diferente cuando de pronto tú, tú sabes, tú estás... No la pilló, no la pilló. Tú estás en un, tú sabes, en un parlin prolongado de hace rato. Es una verdad que ya tú sabes, tú sabes cuál es el meneo con la nena y tú vas para adelante y tal, pero una cosa es que tú te bajas de una tarima y tú ves una vieja que tú no conoces y tal, y de buena prima. O sea, no quiero decir que eso no pase. Eso sí pasa, ¿sí me entendí? Finalmente, de pronto, una chapetera y tal, malvenida y tal, tú bajas y tú vas para adelante y al día siguiente hasta que hice y tal. Puta, la cagué. Pero, pero, pero más allá de eso, tú sabes, eso tiene su gente, mene. Eso tiene su gente. Sí, sí, sí. Los promiscuos son una vaina jodida. Debo decir que, debo decir que Basurto es como una, una, una banda muy, muy, muy seria. O sea, es como muy... Sí. En realidad nosotros no somos tan como... Tuvimos un momento de locura, pero... Cuando estábamos en el bar, sí fuimos muy así. Uy, sí, mene. Pero en general, la banda siempre ha sido muy... Por ejemplo, mira, los pelados de Basurto, o sea, no son de drogas, de cosas. Les gusta así tomar sus tragos y tal, y eso sí. Pero, pero tú no los ves así como súper borrachos. O sea, eso es algo que tengo que decir sobre la banda porque es verdad que, que Basurto es como, no sé, digamos como que... Son muy sanitos. Son muy sanos entre todos. Sí, sí, sí. Son dedicados a su familia, a su madre y tal, siempre. Además, que te voy a decir una cosa. Creo que el músico se esconde en su arte. Sí, así es. Es como que, marica, yo prefiero estar tocando una guitarra en mi casa, relajado, que perdiendo el tiempo y chateando con una vieja ahí que... Sí, así es. Creo yo, no sé. No, no, yo disfruto beber. Yo disfruto estar en mi casa con mi mujer, viendo televisión, salir por ahí a comer. Ay, no, una cosa... ¿Sí me entiendes? Eso es sabrosito, ¿sí me entiendes? Porque no tienes que estar escondiéndote de nadie ni nada. Pero de la banda tiene que haber uno que es el más bandido. ¿Cuál es el más bandido de la banda? No voy a decir nada porque... ¿Cuál es el más bandido de la banda? No ustedes dos. De basurto como tal. Vamos a decir que es Nando. Es Nando, es Nando. Vamos a decir que es Nando. Nando, es Nando, es Nando. ¿Cómo te pillas por ahí, puta? Pero me huele que Nando es un culo más superjuicioso y lo están echando para adelante. Hombre, Nando es un man muy noble. O sea, yo creo que es de las personas más nobles que he conocido en mi vida. ¿Pero no es bandido? No, no, no. Nando es un man relajado, qué carajo. ¿Pero y quién de la banda? Bueno, te voy a decir una cosa. Bueno, no es bandido, pero es un man que es muy... Picarón y vaina. Ni eso, yo no entiendo ni por qué. Lucho ni habla, ni se siente, pero es el que más hijos tiene. ¿Ah, sí? Sí, ya tiene como cuatro. Lo que pasa es que Lucho tuvo un pasado bastante turbulento. No, a mí me huele que el man come callado. No, 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 ahora, no, 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 no. Pero sí fue un man que, o sea, como que estuvo muchas mujeres, o sea, no una, no teniendo una con otra, sino ha sido como el timeline de él. Yo pienso que todos tuvimos como momentos de desorden así de la vida y tal, por lo menos David, un momento en que estaba desacatado y tal, no sé qué. No, David no es así tampoco, o sea, David es un... O sea, yo no lo veo así. O sea, tú estás en el basurto, todos somos unas masas. No, 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 no somos masas. Pero, pero... No, no los queremos, pero tienen problemas. Bueno, ¿y quién de la banda o de ustedes dos ha llevado más cacho? Bueno, que yo sepa, yo no, todavía. No jodas. No sé. No jodas, yo cuando era la primera novia a mí me pegó un cachazo, cabrón. Sí, pollo. ¿Y qué compusiste a reír de esa vaina? Un cachazo trae una canción buena. O sea, y en esa época yo no estaba como metido en el cuento este. O sea, yo hacía rap y toda la vaina, pero... No jodas, pero un cachazo bueno, no jodas. Y con un vale mía, que es lo mejor del cuento. O sea, yo de pronto... O sea, yo así que apachaba conmigo y tal, no sé qué. Vale mía, vale mía, vale mía. Y diez, vale, me pego que cule rayame. Sí. O sea, yo de pronto no me he dado cuenta. O sea, hasta ahora no me he dado cuenta nada. Oficialmente no has tenido una tuza por ahí, ¿no? Ok. Yo no me he dado cuenta de pronto ya en los últimos años de las personas con las que he estado. O sea, yo... Tú sabes que el que no siente es como el que no ve, ¿no? Como el que no sienta. Entonces, si lo hicieron, yo no me di cuenta. Ya, de pronto el que comía decía, mira, cule gallo, hijo de puta de este y tal. Pero si en Paso tú no han pasado cosas así como... Yader y cabras y el otro así. O sea, no, eso no. Yader y cabras. ¿Qué fue lo que pasó entre Yader y cabras? No, pero no hay nadie. ¿Qué fue él? Oye, gira, gira. Te vas a decir que no sabes, gira. Como si eso le dio la vuelta para él. ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo vas a decir? Oye, que no recuerdo, no recuerdo. Pero sé que hubo un cacho. Sí, pero esa clase de interacciones nunca han pasado. No, pero no. Pura pelada seria. Dice uno, ¿no? Vaya a ver lo que hace cuando uno la ve. Sobre todo esos viajes a Europa. Mira. Que no, no, papi. Que tú ya caes con la pelada. ¿Cuál es pelada? La pelada. Oye, esos viajes internacionales, ¿cómo se han dado para Basurto? O sea, ¿cómo los han contratado? ¿Cómo se ha dado esa escena musical para que lleguen hasta allá? Bueno, lo que pasa es que, como te decíamos al principio, nosotros comenzamos desde un punto de vista alternativo. Y ese mercado alternativo tiene otros espacios que, de pronto, la champeta convencional no ha buscado. Porque no es que no lo puedan tener, sino que ellos no han buscado ese espacio. Nosotros comenzamos con un proyecto. De ahí fue donde salió la canción, me falla el wifi. Un proyecto de la Cámara de Comercio que se llama Cartagena Empresas de Cultura. Ellos nos pagaron a nosotros una residencia artística con un artista francés. Y el artista francés es un artista de reggae de la escena alternativa. ¿Y cómo se promueven todos esos artistas alternativos? A través de mercados culturales, lo que te comentó Fronks. Entonces, esos mercados culturales son como que ferias de bienes y servicios donde tú lo que vas a mostrar es arte, básicamente. Y hay muchos compradores de arte. Entonces, ahí tú te comienzas a relacionar con gente que hay, que este es de Chile, que este es de no sé qué vaina, que este tiene un festival en tal y te quiere llevar para este festival, que este tal. Y así es que comienzas tú a meterte en ese mundo. Nosotros, a pesar de que ya la pupileta había pegado, ya había pegado el bololó, esto, carnaval de amor, la muchachita, nosotros seguimos metidos, continuamos metidos en ese... En ese mercado. En ese mercado. Hasta que llegamos, en varios mercados, llegamos a personas que fueron muy claves. En 2019, nosotros recién llegados de Europa, creo que estábamos. Sí, de Europa. Sí, de Europa, sí. En septiembre, recuerdo, nosotros llegamos al BOM, que es el Bogotá Music Market, y ahí nosotros tuvimos un showcase. Nosotros ya habíamos aplicado para tener showcase en ese Bogotá Music Market. El showcase es, te dan a ti como 15 minutos para que te presentes. Nada más 15 minutos. Entonces, todos los compradores que vienen. Entonces, todos los compradores, todas las personas que vienen de todo el mundo, llegan a ese showcase, miran la banda, luego se van a caminar a buscar más arte, tal, 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 y luego vienen otros showcase dentro de una hora, y entran otra vez a un recinto, y se van otra vez, como una subasta, vamos a decir. Y ese año, después de haber intentado cuatro veces nosotros tener un showcase en el Bogotá Music Market, que es el mercado cultural más grande de toda Colombia, ese año, nosotros tuvimos showcase por primera vez. Fue el primer showcase del primer día. Y ese día nosotros nos vio un programador chileno, uno alemán y uno japonés. El alemán tiene una disquera, que es la disquera que tiene los derechos de la Fanny All Stars en toda Europa. Y de la Buenavista Social Club. Y el man le encantó la banda y dijo como que, hey, me gustan ustedes y tal. Ya nosotros habíamos hecho giras internacionales anteriormente, pero ahora habían sido independientes, a través de bookers, es decir, como a través de personas que están en los lugares, que conocieron la banda aquí en Colombia por alguno de esos mercados culturales, y decían, bueno, mira, yo les amo la gira, y nos amamos la gira en esos lugares, en Estados Unidos y tal. Pero cuando llegó la disquera, nosotros, a través del alemán, nosotros ya firmamos con ellos, y ellos ya se encargaban de toda la gira, de todo lo que tiene que ver con la gira. De hospedaje, vuelo. Claro, claro, claro. Bien remunerado, bien remunerado. Obviamente ellos toman un porcentaje de eso, pero también ellos están invirtiendo en todo, básicamente. El año pasado nosotros hicimos una residencia artística con ellos, en los que nosotros estuvimos en una semana en una casa súper grande en Alemania, donde nos pagaban todo. Comida, dormíamos ahí y tal, y solamente teníamos que escribir canciones. Teníamos que escribir canciones y grabar, y ya. O sea, eso es... Claro. ¿Y les pagaron por eso? Sí, claro. O sea, todo está pago. Todo está pago. Esas canciones que escribimos el año pasado están para el álbum que vamos a lanzar con ellos el año que viene. El año que viene vamos a lanzar un álbum con ellos también. O sea, que hay trabajo adelantado. Sí, claro, claro, claro. Entonces, estos son espacios que muchos artistas de Champetta creen que no generan dinero, que no generan cosas, que no generan cosas importantes. Y mira que sí lo hacen. De hecho, de los pocos artistas de Champetta que yo he visto en un mercado cultural ha sido a John F., que estuvo en el mercado cultural de Cartagena, del Caribe. Pero ninguno de ellos se interesa por esto y son cosas que en realidad sí generan muchísimo tráfico. Hay que prestar atención, claro. La mayoría de los... La mayoría... Tú ves Bomba Estéreo, Sistema Solar. Todos ellos van a mercados culturales. Todos ellos. Y tú no te imaginas la cantidad de personas que hemos conocido en mercados culturales. Personas con Grammy, personas que están ranqueados, ranqueados. De la industria full. Y los ves en mercados culturales también peleando con sus proyectos. Buscando la oportunidad, obviamente. Ya, entonces como que esa es la cosa que... Dos escenarios musicales. Mira, cuando yo recuerdo, la primera vez que yo vi a Bomba Estéreo con la canción esta de Fuego, Manténlo Prenda, que eso ha sido su mayor éxito. Lo vi en el mercado cultural del Caribe en Cartagena. Por allá en el 2013-14, imagínate. Y mira todo lo que han recorrido ellos. Hicieron un featuring con Bad Bunny. Sí, sí, sí. Con Will Smith. Oye, y ustedes ya con el éxito de Bololol, el éxito de La Pupileta, que fue canción del carnaval. A pesar de ustedes ser unos manes que están en otra línea musical, eso lo tomaron como que wow. O bueno, sí, chévere, bacano, el palo del carnaval. No, eso fue una sorpresa. O sea, realmente nosotros no esperábamos todo lo que pasó. O sea, realmente, o sea, estábamos haciendo un trabajo de posicionamiento de la banda, pero jamás pensábamos que iba a llegar tan rápido. O sea, porque pensábamos, o sea, a pesar de que teníamos años de estar trabajando, desde que nosotros nos empezamos a ser populares como tal. O sea, que fue del Bololó hasta La Pupileta pasó, no pasó ni un año. O sea, no pasó ni un año en las que salieron las canciones y de repente sale esta canción. Y de por sí nosotros ese año nos fuimos para Europa, habíamos lanzado la canción en abril, hicimos el video, lo lanzamos. Nosotros pensamos que inclusive yo te he preguntado, yo te he preguntado a ti, porque ya en ese momento hablábamos y tú me decías, verdad, yo la verdad es que no creo que esa canción llegue hasta el carnaval. O sea, ustedes tienen que sacar otra vaina porque eso no llega hasta allá, marica. Yo no jodadí, a lo serio y tal. No, marica, saquen otra vaina y perfilen para carnavales porque yo recuerdo esa conversación. Claro, me decías, yo no creo que esa canción llegue hasta allá, marica. Pero ajá, las canciones, hasta ustedes cantan una canción que no saben si va a ser palo o no. Claro. Ustedes creen que sí, esto es un palo. Y sacamos la manguera, la manguera y la traímos, porque esa canción era la favorita del viejito Andy. A el Andy sí le gustaba esa canción, a la Andy y tal. Que de hecho esa canción fue la que cantaron en Viña del Mar. En Viña del Mar, claro. Entonces al viejito Andy le gustaba en piel esa canción. Y entonces cuando, o sea, pasó lo contrario. Yo creo que si Andy ve esta vaina y tú le dices viejito se va a molestar. Sí. Es decirle señor Andy. Señor Andy. Ni eso, el señor va a decir, hombre, va a decir señor. Andy ya, Andy, Andy. El Andy. Dime Andy. Oye, y para luego la que cuando nosotros regresamos a hacer la promo acá de la manguera, entonces ya la conversación cambió como que, joder, DJ, pero la pupileta está pegada. ¿Para qué vas a traer esa canción ahora y tal? Vas a promocionar esa canción. Te decía yo. Me decías tú después. Joder, DJ, pero es que esa pupileta ahora está pegada, DJ. Y claro, o sea, para nosotros fue una sorpresa porque fue una cuestión de meses. Claro. Y nosotros ya entonces, cuando llegaron ya previo a carnavales, ya yo estaba viviendo acá en Barranquilla y yo veía la canción sonando por todas partes, man. Y yo, joder, esta vaina que es, güey. Y tú veías para allá para el centro, pongo camiseta y que yo soy la propia pupileta y tal. Eso fue un año loco, bro. Eso fue un año que nosotros no nos esperamos ese huerto, güey. Te voy a decir cuándo para mí, yo dije, güey, no puedo decir, güey, está aquí viendo. No, no importa, o sea, ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Se le pone un pete, ajá. Bueno, yo, ese, cuando yo dije, marica, esta vaina está corriendo, pero. Una vez estábamos nosotros en RCN en Bogotá, acabamos de salir de una radio y el director de la radio decía que no le apostáramos a esa canción, porque decía como que, no, esa canción no es, no, acabamos de salir de caracol y estábamos en RCN. Y yo estaba sentado, estábamos esperando que llegara la persona que no iba a hacer la entrevista y tal. Y habíamos hecho esto día a día en la mañana. Y entonces, este, y habíamos ido el día anterior a esta radio, que no me acuerdo cuál era, y el hermano decía, no, esa canción todavía no, no sé qué van a tal, 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 tal. Entonces nosotros, yo estoy sentado ahí esperando que me haya estado en el celular y entro a ver iTunes, porque sabes que iTunes te da como un chart, sí, de las canciones más descargadas del mes, de la semana, tal. Y yo estoy viendo y veo, y la pupileta estaba en número 5 y era la única champeta en la lista y éramos los únicos colombianos que estaban en la lista. Yo tengo el screenshot de la, yo le tomé el screenshot y yo decía, ven acá, oye, esto es en serio. Y yo, esto no puede ser. Entonces yo le dije, marica, Aníbal, mira, estamos en iTunes, en la canción más descargada de aquí, tal, o sea, como así. O sea, yo nunca en mi vida me había pensado. Uno se piensa, uno siempre ve como que, ay, número uno en Billboard y tal, pero uno nunca piensa que algo así le va a pasar a uno. Claro. Entonces cuando yo, oye, esto que es ella. Y entonces ahí Aníbal llamó al director de la radio, o sea, que decía que no. Y le decía, mira, mira lo que está pasando con la canción y tal, y tú que dices que no, que no sé qué más de la tal. Men, eso fue una, después de eso fue una locura. O sea, nosotros conocimos Colombia de verdad gracias a esa canción. A la pupileta. Increíble. O sea, nosotros fuimos a lugares donde yo jamás pensé que íbamos a, o sea. Ya cobrando 40 millones. Ya cobrando bastante, sí. O sea, era, guau, o sea, nosotros estuvimos por allá en Casanare, en Arauca. Entonces, que uno dice como que guau, o sea. Sí, 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 esa canción. Es bastante. Oye, es un clásico, es un clásico de la champeta hoy en día. Una canción que sigue siendo apetecida por todo el público, cualquier lugar donde vamos. Y, 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 nos llamó, después de eso nos llamó un man, que es como un man súper top de la radio en Colombia. O sea, como que ese man, bueno, todo el mundo me decía como que, si lo está llamando él mismo a ustedes es porque algo están haciendo bien y tal. Porque él decía como que él no, a él no, a él no, ay, es que esto no lo puedo decir aquí. No le gusta todo, no le gusta mucho. No, o sea, como que tú sabes que siempre está. O sea, vale lo que pone porque le gusta y está pegado. Porque le gusta a él, exactamente. No porque vino un artista a ofrecerle algo y tal, ya me entiendes, ¿sabes? Sino como que el man solamente pone lo que él considera como que para su gusto musical. Que le gusta y ya lo pone por eso. Y entonces era como que tuvimos una reunión con, como que era como una persona, una señora que es como muy importante ahí en la organización radial esta. Y el man, y entonces, y el, no, esta canción no sé qué más, ni hablamos y todas las estrategias y tal. Y yo decía, maldita, me siento yo como Justin Bieber o algo, no sé, está pasando algo aquí, no sé. Fue muy, fue muy interesante, fue, fue, fue algo. Bueno, muchachos, ¿y qué se viene ahorita para Basurto ya como tal? Bueno, pa, por ahí, bueno, estábamos haciendo promo a una canción que sacamos, se llama El Party. Es una canción, es un vacilo africanito bacano y tal. Obviamente siempre hay que mantener al día a la gente de la música y todo. Pero bueno, este segundo semestre, obviamente, compromisos que hay aquí a nivel costa de fin de año. Tenemos, gracias a Dios, contratos hasta el 31 de diciembre de este año. Y tenemos una invitación muy importante este año. Tenemos una invitación por ahí. ¿A dónde? Estamos. A África, si Dios quiere. Sí. Se está, esperemos que se dé todo. Se está guajando, estamos ahí ya en conversaciones con la gente, pero bueno, entonces. ¿Pero se la van a pagar o van por el hotel? No, 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 es paga. Es pago, pero estamos, bueno, incluiríamos ahí una nueva bandera al asunto. Es paga y además, pero es un asunto como lo mismo que te decía, ahí es donde voy. Mercado cultural y van y tal. Porque es algo a través del Ministerio de Cultura de Colombia en ese país. Y bueno, nada, ya se está cuadrando la segunda gira por Europa para el 2024. Ya estamos cerrando shows para Europa el próximo año, donde estaremos julio y agosto también visitando Europa nuevamente. Donde estaremos grabando también nuestro nuevo álbum. Bueno, mucho trabajo. Realmente hemos seguido trabajando de la misma manera. No hemos parado a camellar haciendo con este proceso a nivel internacional que venimos trabajando desde hace varios años. No es fácil porque obviamente el mundo es más grande. Entonces obviamente hay que camellar doble, hay que viajar doble, hay que bregar doble. Pero afortunadamente cortamos con gente que se está poniendo a la 10 con basurto por fuera en Estados Unidos, en Europa. Y bueno, aquí en Colombia seguimos también bregando, seguimos haciendo música, seguimos haciendo conciertos, seguimos teniendo a la gente al día de toda la película, tú sabes. Te quería preguntar una cosa, Fran. ¿Tú tienes un hobby aparte de la música? Yo estoy dedicado 100% a la música. Estoy dedicado 100% a la música. De por sí estoy desarrollando otros proyectos, pero que también tienen que ver con música, donde quiero apoyar talento emergente. No necesariamente en la champeta, sino ya en otros géneros un poco más... De pronto un rockcito. Rock, rap y toda esa cosa. Realmente quiero incentivar esa escena porque me gusta mucho. DJ me ha visto en otra escena musical de rock. Entonces estoy trabajando con un socio aquí en Barranquilla, en ese proyecto donde quiero... ¿Estás apostando a ver qué pasa ahí? Quiero crear un sello independiente, pero de esta música, de estos talentos... De lo que no es mainstream, ¿no? De pronto ahí puede pasar algo. ¿Qué es mainstream? Lo mainstream es como lo que está de moda en el mundo. Lo comercial, el reggaetón y todas estas cosas, ¿no? Hombre, te lo pregunto, lo desconozco y lo has usado varias veces el término. Siempre me ha apasionado esta música, entonces creo que hay una escena por ahí que necesita visibilidad y me gustaría trabajar en eso. ¿Tú hablas otro idioma? ¿Inglés? ¿Y tú hablas varios idiomas? Yo hablo inglés, hablo portugués y yo expreso alemán. ¿Qué es esa vaina? Hablo alemán, inglés y portugués. Entonces español, inglés, alemán y portugués. ¿Qué inglés y español nada más? ¿Qué es más? Papi, capo. No, pero te voy a decir una cosa. Haciendo el amor. Un francés ahí. Un francés ahí, un francés ahí. Tírate un francés ahí haciendo el amor ahí. No, no, francés no, no sé, no sé. Pero sí viví en París. Un portugués. Tírate un portugués haciendo el amor. Haciendo el amor, ¿cómo así? Ya, una frase... En pleno, en pleno, en pleno coito, en pleno... No, pero tírala, tírala suave y después la defines esa, pero no... A ver, ¿qué podría decirle? Déjame pensar, no sé, no sé qué, no sé, ahora me... Te gusta así, te gusta así, te gusta así. No, pero te gusta así es para... ¿Vos se goza así? ¿Vos se goza así? Es muy parecido. Sí, va a gustoso. ¿Y qué significa esa vaina? Va a gustoso es como así, me gusta. Fogge así, bueno, eso no lo puedo decir. En alemán todavía no sé decir, solamente sé decir palabrotas, pero no digo cosas... Estas así, tan mal, tan, no sé, como sexuales todavía. No, no, no... Ok, ok, ok. ¿Y tú, Fro? Sí, en inglés ahí. Ah, inglés. What the fuck you. No, de hecho, eso nos ha ayudado muchísimo cuando hemos estado como en escenarios internacionales. Claro, claro. Eso ha sido de mucha ayuda. Sí, total. Sobre todo para publicarse. O para cantar también. No, 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 para comunicarte a la gente en el viaje. Ah, porque tú tires... Claro. Sí, claro. Sí, cuando este man empezó a aprender palabritas en alemán, cuando estábamos allá en Alemania y tal, tiraba alguna frasecita en alemán y los alemanes... Estabas en alemán en el peluque. Claro, era increíble. Es que fíjate, es importante para montar a la gente en el ambiente que por lo menos, así sea en inglés, tú les expliques cosas, porque así no importa que las canciones sean en español, cuando tú a ellos, en inglés por lo menos, le cuentas de qué se trata lo que estás haciendo, ya ellos en su cabeza tienen una idea. Sí, claro. Y como que, no, esta vaina es esto, yo no entiendo lo que ellos están cantando, pero lo que él me dijo, ya yo puedo más o menos discernir de qué se trata allá. Claro. Entonces, o sea, es importante, edúquense, edúquense a ti, edúquense. Aprendan un idioma nuevo para que monten a la gente en la película allá afuera cuando me hagan. Y al final, mira, todos lo hacen. Mira, Karol G habla muy bien inglés, por ejemplo. Shakira es increíble. Bueno, Shakira tiene un coeficiente intelectual increíble. O sea, pero pues sí es muy importante para poderse comunicar con él, pues para grabar canciones en otros idiomas, esto es como importante. Para hacer entrevistas, todo. De hecho, eso es mi hobby. Mi hobby es aprender idiomas, esto me gusta mucho. De las entrevistas más largas que hemos tenido es esta, con Rolando Ochoa, es la segunda más larga. Quiero que lo sepan. Ay, hombre, muchas gracias. Y he dado como que el tiempo suficiente para poder expresar todo lo que tenemos aquí. Creo que hay mucha tela por cortar. Pero vamos a contarles ya que ahora viene el tema de yo responder. Y es lo siguiente. Ahora ya Jameson preguntó mucho. ¿Cuántos te pagan en el Olímpica? Jameson responde. Una pregunta a cada uno. Ok. Bueno, mi pregunta para ti es... A mí sin embargo me gusta conocer a la gente desde su background. Cómo han hecho para llegar al lugar donde están, ¿sabes? No sé, me parece muy importante también como saber un poquitico de todo lo que la gente ha pasado para poder llegar a ese lugar donde están. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cómo llegaste tú a ser el DJ súper reconocido a Ranquilla? ¿Lo tenías planeado? ¿Llegaste así porque te pusieron en el lugar en el momento adecuado o fue algo que ya tú venías como...? Yo creo que es inusitado, así igual que ustedes. Es una vaina que no se planeó. O sea, ustedes simplemente entraron a un bar y... Ay, 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 la gente le gusta. Pasó lo mismo pormigo. Acá yo entré a Olímpica exactamente por La Reina. Ok. Por La Reina en el 2006. Entonces yo venía de otra empresa de radio. Y allá me ganaba X cantidad de dinero. Acá me dijeron, hey, vente para La Reina, te vamos a pagar doble. Yo me vine para La Reina. La Reina estaba en 100.1. Pero en La Reina, yo era el más que... Como el loco de La Reina. Porque es que iba muy rápido. Yo me presentaba bajo un merengue. Ok. Recuerda que es puro vallenato. Ajá. Entonces yo salía con un merengue de Wilfrido Vargas. Soy un hombre divertido, yo no sé lo que es tristeza. Aquí estamos en La Reina 100.1, yo no sé lo que es llorar. Y cuando llegó una fiesta... Yo iba debajo de la canción, hablando, diciéndome poco locura. Y bueno, ahora que viene George Sollata en La Reina 100.1. Cuando va a comenzar la noche, comienza tu día. Y ya. Entonces esas eran mis locuras. Entonces viene George Sollata en La Reina 100.1. Yo presentaba a los artistas de otra forma, bajo una electrónica. Entonces ya esa era mi presentación, la del hombre divertido. Pero mi base para hablar eran electrónicas. Estando en La Reina. O sea, si pillaste, la emisora está como en otra y yo estoy en otra. Sí, sí, claro. Además que las emisoras de Vallenato en aquella época siempre se caracterizaban por tener hombres o voces muy gruesas. Voces como muy empostadas. ¡Ey! Estamos aquí en La Reina 100.1. Y yo era un man así con voz de parito. Aquí estamos en La Reina 100.1. ¡Qué voz de parito! Es pura emisora juvenil y tal. Claro, yo estaba en otra. Entonces, marica, tú eres un man. Fue la conclusión a la que llegaron. Este man es un 10 que está ahí arriba, pero no tiene quien le ponga el pase para hacer el gol. Los que están acá atrás no van para hacerle pase gol. ¿Ya me entiendes? Este man está todo allá buscando hacer gol, pero no puede. Vamos a pasarlo para Olímpica. De pronto él ahí funciona más. Y me propusieron pasarme para Olímpica. Después de cuatro intentos, acepté irme para Olímpica. Porque es que yo no me quería ir para Olímpica. ¿Tú te querías quedar ahí en La Reina? Sí, porque estaba bien ahí. Pero acá, y además que los horarios que me iban a poner Olímpica eran totalmente diferentes. Eran como los horarios más huesos. Ok, ok. ¿No me entiendes? En la noche, al mediodía, los fines de semana. Ya. Para mi fortuna, en Olímpica, la puse en la China. Cuando entré a Olímpica, boom. En los horarios más difíciles. En los horarios más difíciles la puse en la China y la emisora se volvió número uno para ese entonces. Ya, y ahí es donde más se nota el trabajo tuyo porque... O sea, ya, es como que... Imagínate lo hice. Recientemente cuando salió el mix, creo que hubo una vaina, pero es difícil. Porque es que sería quitarle a Olímpica a Jameson y San Pablo en mí, pero ¿y tú qué le pones a Olímpica? ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Y la líder de la empresa es Olímpica. Claro, claro. O sea, es la que representa a la compañía, la que factura. Es correcto. Entonces, es como... Pero al principio... Yo tampoco soy director. Yo tampoco soy director de emisoras porque es que... Quitarme a mí del micrófono y mandarme para la dirección de una emisora es quitar un talento del aire y ponerlo atrás en un sillón. ¿Sí piensas? Total, total. Claro, así es. Es sentar a una buena figura a que dirija. Porque es que ser director y locutor al tiempo no es igual. No, 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 no. No tiene que... Y eso requiere de tiempo. Eso requiere... Tocan atenderlos a ustedes. Tocan no sé qué vaina. La programación. Toreato. Un viaje más, baby. Sí, sí, sí. Un viaje más, baby. Pero una pregunta. Tú, o sea, cuando estabas en la... Antes de estar en La Reina, ¿tú sabías que tú querías hacer radio desde un principio o...? O sea, lo que pasa es que ya es otra historia que viene desde muchos años más atrás. Ok. O sea, ya... Tú me estás diciendo es como... ¿La pregunta tuya fue? Sí, sí. O sea, sí. ¿Cómo llegaste a ser como... Pues, Jameson? Ok. Y lo que pasa es que Jameson detonó, donde te estoy diciendo, en Olímpica. Ok. O sea, yo antes venía haciendo radio. Ok, ok, vale. Pero el de Tone mío consideró que fue Olímpica. Pero eso estoy diciendo, para mi fortuna, fue ahí. Ok. Y de ahí para adelante, yo lo que he hecho es, en mi poco conocimiento, hacer un mantenimiento de mi carrera. Una manutención. Sí, claro. Una manutención, me voy reinventando, me voy... Y hasta la fecha estamos aquí. Muy bien, pues. ¿Dónde...? Yo, mi locura, me voy reinventando. Claro, claro. ¿Y dónde sale el apodo del Bajapanti? ¿Dónde sale? El Bajapanti, porque es que... Esa es tu pregunta. Bajapanti, Hansel, Hansel, que es un compañero, bueno, ya no trabaja ahí, ya renunció también. Hansel Gómez. Hansel Gómez. Hacíamos el turno de la noche, los dos. Él era en Radio Tiempo y yo en Olímpica. Entonces, como él veía que yo en las noches sacaba a los oyentes al aire, hola, ¿cómo estás? Y cómo estás cambiada. Oh, aquí, juiciosa, en pijama y tal. Y tienes panty. No, no tengo panty. Y tiene que colorear. Oh, es rosadita. Y que tiene... Y rosadita, ¿con qué no? Con carita de osito. Ah, sí, mi amor. ¿Y qué tal si te la bajo? Ay, no seas así y tal. Vamos a hacer cuenta que yo estoy ahí bajándote la panty y tal. Yo te la voy bajando y tú bajas haciendo gemidos. Te la voy a bajar. ¿Qué? Si es en eso el aire, ¿verdad? Te la voy a bajar. Ay, sí, bueno, dale. Bueno, mira, mira. Voy, voy. Ay, ¿por qué eres así? Espérate, quédate quieto. Espérate, mi amor, espérate. Voy por las rodillas. Ay, pero no hagas eso. Ojo, voy por las rodillas. Espérate. Te la voy a subir otra vez. Ay, sí, sí, sí. O sea, la vieja se montaba en un viaje donde yo supuestamente la estoy bajando. Entonces, ya cuando por fin se la quité, ya se la quité. ¿Y cómo te sientes? No, bien. Y las mujeres se excitaban. O sea, no sé si realmente se excitaban, pero hacían su show. Pero estaban metidas en el show. Ya me entiendes. Entonces él me dice, vamos a ver. Esto es el problema de la noche. Claro. Ey, te ve. Bajapante, tú tienes que llamarte el Bajapante y tal. El Bajapante. Yo me he clavado el Bajapante, entonces ya, el Bajapante, el Bajapante. Pero ya no fue más o nada. Así que más eso. Él es muy inteligente. Hansel es muy inteligente y bota muchas ideas. Sí, Hánchele, Hánchele. O sea, somos propios manes que, por eso les decía, en la champeta, no hay alguien pensando. Pensando en eso. Pensando en detrás de ustedes, que eso se vuelva a eso. Es que simplemente es una idea de hacer un feat y ya está ahí. Pero, ajá, que eso se convierta en un monstruo y tal. En seis meses grabas tú y tú. Y vamos haciendo eso. No hay alguien detrás de eso. Hansel es así, un man pensante que está como detrás, mirando los toros de la barrera. Y ya, ese es el Bajapante. Si no estuvieras haciendo radio, ¿qué estuvieras haciendo ahora mismo? Yo tengo una ferretería familiar que es de mi mamá en la actualidad y que estuve allá mucho tiempo en la ferretería. La atendí, no sé, como cuántos años. A mí calculo como siete, ocho años estuve yo ahí, vendiendo tornillos, bolsas de cemento, blog, varilla, arena, gran sol. A mí de ferretería yo sé perfectamente todo. Claro. Entonces, yo fuera un comerciante ferretero, quizás tuviera mucha ferretería, porque en el momento lo pensaba hacer y tenía la idea clara y tal, lo que me faltaba era como más gente y más apoyo de mi familia, que me ayudara a materializar mi locura ya. Porque sí era viable y lo podía hacer. Y hasta hace, ¿qué? Dos, tres años atrás, intenté hacer algo otra vez nuevamente ahí con mi mamá, pero mi mamá no se deja. Traté de sistematizar la ferretería. Claro, claro. O sea, sistematizarla para llevarla como que a otro nivel. A otro nivel, claro. Y basado en eso, yo decía, bueno, por aquí me puedo meter. Pues que una cosa es tú ganar en la ferretería al ojo. Tú dices, yo como una bolsa se vende en 20 mil, la vendo en 22 mil barras, que me gano. Otra cosa es llevarlo a un sistema que te genere una utilidad mensual. X millones vendes a un porcentaje de tanto y te queda esto de utilidad fuera de gasto. No, mira. Entonces, yo sabiendo eso, sabía si me metía en el negocio, y habría otro sucursal o no. Pero mi mamá no me dejó hacer el piloto, que es poner el computador, vende todo por este medio, todo tiene que salir, entrar por aquí, salir por aquí, y veamos cuánto esto genera utilidad realmente. Mensual. Cuánto se vende, cuánto no sé qué. No, que yo me... Yo soy alanteo, amigo. Sí, la mamá. Con computador esta vaina, no sé qué. Yo sigo con mi panturita, y nada más, mami. Entonces, sigamos así, pues. Claro, claro. Entonces, no me dejó como meterme en ese nivel de crecer en el tema de la ferretería. Yo fuera un comerciante ferretero exitoso. No, pero tienes, o sea, tienes bastante relación con lo que estás haciendo ahora, porque básicamente te estás vendiendo tú también. O sea, también eres un comerciante de tu marca, de mi propia marca, claro. Creador de contenido, DJ, locutor. Estamos claros. Bueno, mi gente, hasta aquí llegamos con esta entrevista con Basurto All Star. Fromms, Freddy. Ey, no olviden compartir el video, díganle a sus amigos, suscríbanse, toquen la campanita, denle like, jamieson, arroba jamiesontv. Hoy, cuenta la leyenda con Fromms y Freddy. Un aplauso para Basurto. ¡Aplausos! ¡Aplausos!